Que decía, a mi lado te soñé anoche cuando dormía y todo lo que sentía en un beso te mostré pero luego desperté del sueño en que yo te vi fue entonces que comprendí, teniendo el párpado abierto que hasta te sueño despierto con tenerte junto a mí Me atrapó la ternura de tus ojos y la fresca sonrisa de tu boca traspasaban como el viento dentro mío y en mi triste corazón nació una rosa cuando miro tu cuerpo me estremejo y me veo acariciando tu silueta descubriendo los misterios del deseo que se ocultan solitarios en tu pieza Déjame ser el autor de tus ojeras y de agarrar tus labios con los míos y que se caiga tu ropa lentamente como una gota de acuarela sobre el piso Déjame ser el autor de tus ojeras y de agarrar tus labios con los míos y que se caiga tu ropa lentamente como una gota de acuarela sobre el piso Quiero apretarte en mi pecho diariamente y que te duermas en mis brazos como un niño despertarte con un beso en la mañana así te olvida lo mucho que has sufrido Quiero cerrar este libro de los sueños porque no quiero ilusionarme si no es cierto me has pedido un poema y te lo he escrito diciéndote lo mucho que te quiero Déjame ser el autor de tus ojeras y de agarrar tus labios con los míos y que se caiga tu ropa lentamente como una gota de acuarela sobre el piso Déjame ser el autor de tus ojeras y de agarrar tus labios con los míos y que se caiga tu ropa lentamente como una gota de acuarela en el piso Acá me tenés mendigo en el campo del amor soportando este dolor de estar sin estar contigo La luna se hizo testigo de los besos que te di y ahí la tenés ahí para que no quede una noche en que mires la luna y no te acuerdes de mí